Sol es un automóvil ruso que utiliza paneles solares en vez de combustibles tradicionales para ser un medio de transporte ecológico e innovador. Sus creadores, ingenieros de Politec Solar, explicaron a Sputnik cómo funciona su vehículo y qué futuro le espera la industria de vehículos eléctricos. El ingeniero del proyecto, Artyon Lebedev, señaló que la batería que se utiliza en este diseño es de ion de litio y se parece a las que se utilizan en los portátiles pero de mayor tamaño, agregó el experto. Una vez que la energía llega a la batería, ésta se transmite al motor durante el proceso de frenado, una parte de la energía regresa a la batería. Además, el vehículo es capaz de cambiar la inclinación de los paneles para recibir la mayor cantidad posible de rayos solares. El diseño es bastante inusual y se debe al uso de paneles de grandes dimensiones entre los dos pontones hay un espacio. En uno de ellos se ubica el piloto, mientras que en el otro se encuentran todos los controladores. Al tratar el tema del costo, el jefe del proyecto, Eugene Zakbalajev, puntualizó que los equipos de otros países crean desarrollos semejantes, que pueden oscilar entre los 2 y los 4 millones de dólares. Entre tanto, Sol resultó ser decenas de veces más barato, destacó Zakbalajev, pero sin concretar su precio exacto, Notimex.